Petro aceptó responsabilidad por la pérdida de Juegos Panamericanos, pero le echó el agua sucia a Pan and Sport. El presidente afirmó que tanto su gobierno como el del expresidente Iván Duque incumplieron con lo pactado por las justas. Luego de que Barranquilla perdiera los Juegos Panamericanos 2027 tras la decisión de Pan and Sport de retirar la sede el 3 de enero y ratificarlo el primero de febrero. Casi todos los sectores señalaron al gobierno por ser el responsable de incumplir con los acuerdos pactados desde 2021. Por esa razón el presidente Gustavo Petro aceptó que su administración y la de Iván Duque, su antecesor, tiene responsabilidad por lo ocurrido con las justas, pero también señaló a la Organización Internacional de, al parecer, incumplir con un supuesto acuerdo con el Estado para pagar los derechos de cubrimiento. Previamente el mandatario le había echado la culpa a Duque por no pagar las primeras cuotas pactadas con Pan and Sport entre 2021 y 2022, a lo que el expresidente respondió que en su administración se realizaron distintos eventos. Se consiguieron los Panamericanos y el único responsable era el actual gobierno. Nos cae a los dos gobiernos responsabilidad. En su cuenta de X el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, en la que se refirió reiteradas veces a que el gobierno de Iván Duque habría incumplido previamente con las cuotas acordadas con Pan and Sport. Sin embargo, en un giro de eventos el mandatario dijo en la tarde del 3 de febrero que tanto la administración Duque como la actual deben asumir el retiro de la sede de las justas. Me parece bien. Nos cae a los dos gobiernos responsabilidad en relación con los Juegos Panamericanos. Sin embargo, agregó el mandatario que el otro responsable es Pan and Sport, al que señaló por acabar el contrato firmado con Colombia en 2021 para la realización de la competencia y que, según el jefe de Estado, se habría acordado pagar los 8 millones de dólares correspondientes el 30 de enero. Pero el principal hecho es que, sin vencerse el plazo fijado por mi gobierno y el presidente de Pan and Sport, este unilateralmente rompió el compromiso con Barranquilla, después de recibir millones de dólares del erario barranquillero. Publicó el mandatario en su cuenta de equis. Cabe recordar que la razón para que la organización internacional retirara la sede fue porque el país no pagó la primera cuota de 4 millones de dólares que estaba pactada para el 30 de diciembre, cuando se dio el tercer aplazamiento para desembolsar el dinero correspondiente. El mea culpa del Gobierno Duque por los Panamericanos Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia en el gobierno de Iván Duque, le dijo en la W Radio que se debió armar el comité organizador previo al cambio de mandato en 2022, sumado que tampoco se pagó los 8 millones de dólares acordados ese año. Claramente nos cae la responsabilidad de no haber logrado con anticipación y no el 4 de agosto ese comité organizador confirmado. Esa es la responsabilidad que a nosotros nos cae. Incluso le diría al ministro Guillermo Herrera que no es haber logrado pagar más porque, por más que estuviéramos en el proceso de transición en empalme, eso es una apuesta que ya nos dimos cuenta de que haberla entregado fue algo que no terminó honrado como el país, dijo. Muñoz explicó que, si bien no se dejaron cronogramas claros sobre el contrato de los Panamericanos, también faltó manejo en el actual gobierno. Claro que nos cae la responsabilidad en esa primera negociación del contrato en el tema de haber sido explícitos para haber dejado cronogramas más fijos, pero recordemos que esos son temas casi que de contratos de adhesión. Estos no son contratos donde usted simplemente va negociando, se va ajustando. Estos son temas en los que se apega uno de las normas. Como todos los contratos, siempre tienen precisamente cláusulas que le permiten a uno ir ajustando, ir mirando, cuando se presentan problemas ir resolviendo, ir encontrando la manera de avanzar, añadió.